¿Vamos a hacerlo otra vez? Creo que ya es hora que pruebe la salsa. ¿Salsa yo? Deja que le cuajas el gustito, que sienta su sabor. ¡Pues ponme la salsa! Ahora con la nueva pizza Stop Cross de Pizza Hut a 10.99. Te ponemos la salsa de ajo gratis. Oye, esta salsa es un éxito. Yo te lo dije. Estamos dando salsa en Pizza Hut. ¡Qué éxito! Vamos a hacerlo otra vez.